Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Acosta, el rico del ritmo, para invitarlos mañana en punto de las 5.20 de la tarde por La Sabrosita, 590 AM, donde platicaremos lo que está sucediendo en carrera, la promoción que estamos haciendo, pero vamos a hablar también de lo que está sucediendo los domingos, ya ven que a los domingos hacemos Facebook Live, vamos a hablar también de lo nuevo que estoy haciendo, los nuevos temas que estoy componiendo, donde nos presentaremos próximamente, y claro que no se les olvide que estamos también en las plataformas digitales, en lo que es YouTube, en lo que es Instagram, Twitter, Facebook, y todas las demás plataformas digitales. Para que estén con nosotros, nos estén apoyando, y para que mandemos los saludos, no importa si están en China, o si están en Coatepec, o si están en Toluca, o si están en Puebla, en Veracruz, que estén donde estén, vamos a llegar mañana con ustedes, y bueno, no se diga nada de lo que es el Distrito Federal, porque aquí es donde está la sabrosita, la campeona de la música más caliente, tropicalmente hablando. Saludos, y hasta mañana, nos vemos, gracias. ¡Gracias!